Hey que tal mi gente, bienvenidos a un nuevo video Acompáñenme en el día de hoy Hace una entrega de paquetes con Amazon Flex ¿Por qué se llama Amazon Flex? Porque es una modalidad que me permite Escoger mis horarios y trabajar los días que yo quiero Entonces acompáñenme en este video Quédense hasta el final del video Donde vamos a ver cuánto nos demoramos Cuántos paquetes me entregan Y cuánto es el valor que me pagan Por los paquetes que voy a entregar Así que acompáñenme en este video Bueno mi gente, entonces después de haber ingresado a la aplicación Vamos a coger nuestro lote, el horario Ya tenemos una programación Entonces ingresamos a la aplicación Y él nos va a decir a dónde debemos recorrer los paquetes Como pueden ver aquí en la pantalla Aquí nos está direccionando al centro Donde vamos a hacer nuestra primera Donde vamos a hacer la recogida de los paquetes Entonces les voy a mostrar un poco cómo es el proceso Bueno mi gente, hemos llegado a las bodegas de Amazon Les voy a mostrar un poco cómo es el proceso Para recorrer nuestros paquetes Entonces la aplicación me está pidiendo tomarme una foto Para poder iniciar el proceso Y poder ingresar a recorrer los paquetes Listo mi gente, entonces ya nos verificó la foto Ahora vamos a ingresar a las bodegas Donde nos van a pedir nuestra licencia Y podemos empezar con el proceso de recoger los paquetes Siempre que ingresamos a las bodegas de Amazon Debemos tener nuestro carro con las luces estacionarias encendidas Y respetar un límite de velocidad dentro de las instalaciones Que es de 10 millas por hora máximo 10, 15 millas por hora Bueno entonces en este punto nos hacen la verificación de nuestra licencia Para poder continuar con el proceso Listo, después de verificar nuestra licencia Ya nos dicen en qué línea debemos ubicarnos Para empezar a recorrer nuestros paquetes Miren lo grande que son estas bodegas Y realmente creo que estamos en una de las más grandes Miren lo grande que son estas bodegas Y realmente creo que estamos en una de las cerdas Miren lo grande que son las que se han lanzado Miren lo grande que son las que sean los paquetes Miren lo grande que son las que están en la 수가 Listo, entonces aquí debemos iniciar escaneando nuestra ruta, entonces aquí nos dice la información, según esta hoja tenemos un total de 48 paquetes que serían 39 entregas. Ahora tenemos que empezar a escanear los paquetes y organizarlos, entonces aquí ya escaneé un paquete, debemos guardarlo en el vehículo. A medida que vamos escaneando la aplicación nos dice cuántos paquetes llevamos escaneados, entonces aquí nos dice que llevamos 7 de 48. Listo mi gente, así quedó entonces mi carro, pues pueden ver, hoy realmente veo que son paquetes muy grandes, en caso de que tuvieran un auto pequeño, no sé pues cómo hubiera acomodado todo. Obviamente yo me imagino que también te lo distribuyen dependiendo del carro que tú digas que vas a utilizar. Entonces aquí ya estamos listos, la aplicación nos pide deslizar acá para salir de acá. Listo, entonces aquí salimos ya de las bodegas, vamos a iniciar con la entrega de nuestros paquetes. Estamos saliendo 4 y 10 minutos, vamos a ver en cuánto tiempo terminamos. Bueno, dice que nuestra primera entrega está a 7 minutos, o sea que desde que salimos son más o menos unos 9 o 10 minutos nuestra primera entrega. Bueno, ya culminamos con nuestra primera entrega. En este punto había que entregar 5 paquetes, entonces digamos es una ventaja. Nos tomó mucho más tiempo, porque la ubicación que daba el GPS de la aplicación nos llevaba por una ruta que no tenía cómo ingresar, entonces perdimos alrededor de 30 minutos dando la vuelta para coger otra ruta. Bueno mi gente, hemos terminado, entonces aquí acabamos de hacer entrega del último paquete. Y aquí la aplicación nos dice que ya finalizamos. Entonces aquí nos pide pues como una encuesta que debemos hacer. Con esto finalizamos nuestra ruta. Bueno mi gente, entonces como les mostré, finalizamos nuestra ruta. Iniciamos 4, 4 y 10, terminamos a las 7 de la noche. Entonces tuvimos un promedio de 3 horas haciendo la ruta. Era para lo que estaba programado. ¿Cuánto fue la ganancia entonces por esta ruta que hicimos, donde nos demoramos 3 horas? Fue un total de 66 dólares con 50 centavos. Esto más o menos dividido las 3 horas da como 22, 21 dólares, 22 dólares. Pero si les contamos pues como la gasolina, todo eso, más o menos la hora nos quedaría como a 18, 19 dólares. ¿Qué es lo más complejo de esto? Muchas veces lo difícil es encontrar donde parquear, que a veces estamos en calles estrechas y no hay parqueo. Entonces toca de pronto dejar el carro un poco atravesado mientras entregamos el paquete. Que a veces no funcionan los códigos para ingresar a los edificios. Eso a veces también nos complica y nos retrasa un poco las entregas. Pero también tenemos muchas ventajas que en una misma ubicación podemos entregar 2, 3, 4, hasta 5 paquetes. Entonces espero les haya gustado el video, les haya gustado la información. Ya ustedes sacan sus conclusiones y vale o no la pena trabajar como repartidor de Amazon Flex. Mi gente recuerden entonces suscribirse, estar muy pendientes del canal. Porque próximamente les voy a traer videos de cómo es hacer Uber Eats. Que es el servicio de Uber pero repartiendo comida. Entonces recuerden suscribirse, activar la campanita y apoyarme con un like. Una vez más, bienvenidos a mi canal. Gracias.